Te está preguntando por las mujeres, o sea, me parece que el error que cometimos es mezclar los dos temas. Uno es la misoginia que lo tienen los dos lados, los dos bandos, porque no importa acá el bando, importa la mujer, en el medio queda la mujer. ¿No emitiste opinión sobre lo que hicieron? No, no emito opinión porque... ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error? No, 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 por un problema profundamente conceptual. Yo lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia, es decir, el habla, el expresarse... El balcato no es parte de la democracia. Permítime. En consecuencia, yo lo que quiero para que haya una democracia igualitaria es que ellos se critiquen. Cuando ellos sean capaces de criticarse, de pedir perdón, de no siempre acusar al otro... Acá no hablamos de ideologías, acá no hablamos de un lado o del otro. Vos no hablabas de ideologías porque no sé en qué país vivís. Yo lo veo a usted y me parece la explicación infantil. La ideología... ¿Le digo por qué? ¿Por qué decir? Porque maltratar a una mujer... De un lado o del otro no importa, está maltratando a una mujer. Si yo te decía que Cintia Fernández iba a correr por izquierda a Patricia Bullrich en el programa de Mirta Legrán, conducido por Juanita Viale, ¿vos me creerías? Sí. Sí, no. Yo tampoco, yo tampoco. Lo que queda claro es si corres a Patricia Bullrich dos segundos del molde, hace agua por todos lados. Me parece fantástico que este sea el más alto nivel de debate político que ha tenido Patricia Bullrich, que recuérdame, ¿es candidata a algo? Pato, me parece que los que tienen que pedir perdón son ustedes, porque después de cuatro años de gestión, no sé, con la carita un poco dura la tienen, ¿no? Para hablarle al pueblo sobre arrepentimientos y esas cosas. Si yo la verdad, el programa de Juanita Viale, top 3 de los mejores del fin de semana. ¡Suscríbete al canal!